y nos están acordando que hoy se cumplen pues 22 años 22 años del evento majestuoso grande llamado el batallón de san patricio en este evento fue el último evento majestuoso bueno era la mejor el pen no si yo creo que el último el último porque éste se reunieron los géneros del género de la música discoteca con polymarch y género de la música tropical entre la conga la changa y un servidor en ese tiempo la changa todavía tenía su equipo de sonido y en un momento dado estamos hablando de que de que pues también alternó con nosotros lo que sucedió ese día pues la verdad digo no tiene caso ni que lo nombremos solamente queda en la memoria en el recuerdo de todos los que estuvimos ahí presentes y hoy pues la verdad que a mí nunca me gusta recordar no me gustan los recuerdos no me gustan las despedidas simplemente hay que la vida tiene que continuar y uno tiene que continuar pero si tenemos que aclararle la memoria a muchas personas hace un ratito en mi muro de arnulfo y larvas que es una persona dijo hay cuando sonido cóndor le aventó el equipo a polymarch para que no tocara sonido la changa me molestó porque dije wey pero si son tipos que no saben qué pasó porque opinan porque se atreven a escribir y menos en mi muro en mi muro donde una persona que es sanática de sonido cóndor pues escribió recordando puso una un pedacito del disco original donde estoy tocando y como si no fue como se atreve no yo creo que afortunadamente para mí el recuerdo grande que yo tengo de esta noche es que muchos jovencitos que en ese tiempo jalaba yo pues ahora ya no son tan jovencitos ahora ya son unos perfectos adultos lo que sucedió forma parte de los recuerdos que se tejan leyendas se van a tejer fue la penúltima vez que yo toqué con con un sonido disco y especialmente con polymarch realmente no es una cosa fácil alternar con los sonidos disco bueno especialmente con él para ser exacto especialmente con polymarch no es una cosa fácil realmente es una de las cosas más difíciles y no por nada sino que que la manera de ser del dueño del señor apolinar algunos le dicen ingeniero pero no es ingeniero este yo no puedo ponerle un título que que en un momento dado él no se haya ganado pero este la verdad es una de las cosas más difíciles es una persona pues vean o sea tenemos 22 años que no tocamos 22 bueno después tocamos aceptó tocar conmigo la última vez o sea esta fue la penúltima vez que tocamos y después aceptó tocar una última y ya de ahí ya no y la ratón es solamente una y fácil honestamente este pues yo creo que así como es de desagrado para mí a la mejor para él es más desagradable tocar conmigo no a la mejor económicamente pues él no sé si gane o cuánto gane o cómo gane no me importa pero la verdad sinceramente a la mejor no gana lo que quisiera ganar y esa es una y a la mejor en un momento dado la estrella que quisiera tener pues cuando toca conmigo no la tiene porque es una estrella compartida no yo creo que así son los eventos donde tú alternas con personalidades tiene que ser cosas compartidas no les voy a comentar les decía yo que es muy difícil tocar con problemas porque es porque el señor es de esas personas que usted lo oye hablar y dice nada y manito ahí lo ve uno dice que tierno es el señor apolinar pero fíjense le dicen su en su a los organizadores hay manito contrátame a al changuita contrátame a pedrito con la contrátame al cóndor a los tres mejores de la música tropical no y contrátamelo para hacer un baile chulito sí chulito pues pero pues porque también va a ir gente de música tropical y prueba de ello que entraron más de diez mil personas pero obviamente pues las más de diez mil personas deben de tener respeto entonces él primero que nada empieza a tocar hasta que le jale su última luz su última estructura su último todo entonces el baile ya empezó y eso se los voy a mostrar en un vídeo este baile ya empezó ya la mera hora ellos todavía no termina entonces nosotros tenemos que estar esperando a lo que él diga entonces resulta que le empezó a tocar y obvio no lo típico en ellos pues si los primeros 40 50 minutos la gente está aprendida pero ya después de una hora no ya la gente ya está desesperada y más que querían que tocáramos entonces como la hora empiezan a gritar no los de cóndor cóndor los de conga conga ese día pues la changa la verdad honestamente pues pasó como desapercibido o sea haga de cuenta que ni siquiera estuvo o sea realmente no se vio que llegara llevar a mucha gente no era normal porque en ese tiempo había una una controversia con con la conga no entonces resulta que ya después de dos horas dos horas y media la verdad sinceramente ya como que en un momento dado empezó a desesperar pero lo que no sabe la gente es que previamente nos reunimos en una en una mesa redonda en la cual nosotros establecimos las bases de lo que iban a querer pero todo lo que hablamos nada se cumplió y se lo dijo y espero algún día platicar con el organizador de eso no se cumplió porque al último íbamos a entrar con los vehículos pero íbamos a sacar todos los vehículos pero resulta que sacaron todos menos los vehículos de de este de este señor porque porque era parte de de su espectáculo imagínense que al este al empezar a tocar encendió los vehículos les puso las luces y para que la gente viera sus trajes cabrón entonces al último si hubo muchas cosas nos hicimos trazamos un mapa para que nosotros hubiéramos un montaje pues resulta que todo lo respetamos menos él y al último si había molestias no porque de eso nos ocasionó tener que hacer cambios tremendos no o sea tenemos que hacer ubicaciones y no nos dejaron hacer una buena presentación entonces ya después casi de tres horas ya la gente estaba muy desesperada entonces la gente estaba entre condor con la condor con la porque nosotros estábamos exactamente en medio frente a frente no entonces ya yo ya fui al organizador le digo oye güey este no manches güey este tuvimos un acuerdo para que chingar nos reunimos güey si al último nada de lo que se firmó con el corazón con la con las partes nobles se cumplió güey entonces no manches es que ya le dije cabrón pero pues que no me hace caso le digo eres organizador eres productor no manches tranquilamente diles acabó y punto déjame ver entonces pasó mucho tiempo ya cuando yo oí que ya en unos momentos más bien el ballet polimar dije no con permiso y que agarro y que meto mi audio pero obviamente no me tocaba a tocar a mí le tocaba tocar a la conga entonces la gente estaba esperando oíganlo bien que yo pues empezar a tocar no entonces a la mera hora no yo obviamente mi sonido se oía espectacular no es por nada pero se oía pero tremendo hay una anécdota de todo lo que se dio ese día este pero se oía muy tremendo entonces obviamente la conga le metió el sonido como diez veces la conga la conga y mi ex pedro perea la conga pero pues se oía muy quedito o sea pues no 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 alcanzaba a atrapar el equipo de polimar entonces que agarro y que meto el audio igual al sentir el audio tremendo de sonido condor obviamente los polimars le bajan y yo le agarro y ahora ah porque para esto el locutor de polimar lo mandan a decir pues vamos a dejar de tocar porque el señor condor ya quiere tocar y en eso pues haciendo una actitud poética porque parecía poema le dije y ahora queda con ustedes sonido la conga nada más que pago mi audio entró pedropería respetamos los horarios y le demostramos que la gente de la música tropical había abarrotado ese lugar eso fue la realidad digo a mí no me importó la changa porque la changa ya había tocado o sea él ya ya se puede decir que ya no nada más éramos nosotros pero así fue lo que pasó